No con Misael. Judith, nunca, nunca, yo pienso que al resucitar, así como lo van a escuchar, al resucitar Judith y encontrar esas niñas en las manos de ese hombre, se vuelve a morir otra vez. Así como lo escuchan, al resucitar Judith, vamos a comenzar este video de esta manera, porque ustedes saben que todos van a ser una continuación, y cómo lo voy a identificar para que ustedes se den cuenta que todos los videos que voy a subir es una sola historia, con la bolsita de Victoria Sicre. Para que ustedes no se pierdan esta plática hasta el final. Si Judith vuelve a revivir y se topa que este hombre tiene a las niñas, se vuelve a morir otra vez. Porque recuérdense todo el daño que Misael le hizo a Judith, y Judith aceptó la ayuda de él por sus hijos varones. ¿Cuál ayuda? No se equivoquen, yo no voy a decir que él le dio, no, no. La ayuda de quedarse con esos hijos, porque si no Judith tenía que entregar toditos esos niños a la ciudad. ¿Y saben por qué los iba a entregar a la ciudad? Porque la mamá ya no estaba, ya no está en lo que es la salud para estar cuidando tantos niños. De la escuela le iban a caer encima a esa viejita y la ciudad le iba a quitar todos esos niños. Por eso fue que Judith optó por dejarle las niñas a la mamá y los varones a ese idiota. Así como lo escuchan, ¿ves? Yo hoy les voy a hablar claro, y nos vamos a retirar de aquí porque la mujer sigue tomando fotos. La mujer sigue con su galería de fotos, y no quiero que me escuchen. Bueno, ya no es su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a caminar un poco acá, vamos a ponerle un poco a caminar. Ya pasé por aquí, para que sepan, yo ya caminé todito esto. Pero no importa, vamos a caminar otra vez, como les vuelvo a repetir. Ellos están en su galería allá, y nadie me entiende mis temas, solo ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Si Judith vuelve a nacer, o Judith resucitara, eso es un decir, ustedes saben que eso no va a ser jamás. Y por eso él optó por quitarle los hijos a la señora, por quitarle las niñas a la señora. Porque saben que Judith no va a resucitar jamás. Y saben cuál es lo triste, mi gente, que de lo que yo les vengo platicando, el hijo mayor lo sabe perfectamente bien. Que la mamá no dejó las niñas con ese hombre. Ok, ¿qué sucede? El hombre dijo, cuando vio que la señora estaba ubicada, como se iban a quedar, apareció diciendo que no los iba a separar. Ve, apareció diciendo que no los iba a separar. Y allí fue donde él se las quitó a la señora, a la mamá de Judith, y los ha agarrado todos. Pero ahí va lo que van a escuchar. Si él inventa que tiene, porque para que los lleve a la escuela, y los han dado por todos lados, él tiene que haber falsificado una carta parecida, de seguro, a la que le dejó por los varones. Y diciendo que sí, se las dejó a ella. Cuando todos nosotros aquí en YouTube somos testigos, pero como no podemos hacer nada, lógico el hombre está exprimiendo a las niñas. Lógico el hombre está haciendo lo que quiere con las niñas. Porque eso que las ha ido a meter a Victoria Sikre, es una humillación. Porque eso quiere decir, ¿qué rumbo lleva a esa niña en un futuro? Usando esos pantigilos dental. Aterrice, aterriza tú, idiota, que estás diciendo que allí hay ropa para todo mundo. Allí no hay ropa para niñas. Así es que, ¿qué sucede? Vino el hombre y le dijo a la mamá, a la viejita, a la mamá de Yudí, que no los iba a separar. Que él se iba a hacer cargo de todos. Esas fueron las reglas de Misael, no de Yudí. Y por eso es que yo les vengo diciendo en el video anterior, no se contaminen pensando que Yudí le dejó esas niñas a ese hombre. No se contaminen, por favor. Ella no se las dejó a él. Fue él que se las quitó a la mamá de Yudí. ¿Saben por qué la viejita no habla? Porque dicen que Misael la mandó a amenazar. Y hay testigos de eso. Ustedes conocieron una familia que hicieron una vez unos videos. Que no les voy a mencionar el nombre. Que viven en el Bronx. Y una vez grabaron junto con ellos. Solo eso les voy a decir. Hay testigos de lo que yo les estoy hablando. Así es que, ¿cuál es mi propósito en estos videos? Explicarle a mi gente linda, comunidad de Noti Rancho, comunidad de Don Epifanio. No se contaminen. No piensen que Yudí le dejó esas niñas a ese hombre. Porque después de todo el daño que le hizo a ella, Yudí no le iba a dejar sus hijas, que no son hijas de él. Ahí hubo una sovaca con un perro. Entonces, mi gente. Eso es lo que yo quiero en estos videos. Que ustedes no se contaminen. Mandando más al infierno a la pobre Yudí. Diciendo de que ella le dejó esas niñas a ese hombre. Porque ese es el propósito. En estos videos que yo quiero hacerles el llamado a ustedes. Para que no se contaminen. No se pierdan el siguiente video. Porque vamos a seguir platicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!